¿Alguna vez te enamoraste de alguien del colegio? Si fue así, comenta cómo fue y vamos con el video. Cuando te enamoras de alguien del colegio. La la la... La la la... ¡Aah! ¡Arumnos! El día de hoy va a entrar un chico nuevo que se llama Filiberto. ¡Qué horrible nombre! Hola, ¿qué tal? ¡Ay, ay, hola! ¿Cómo estás? Hola, si querés que te enseñe la... Bueno, bueno... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, es hermoso! Bueno, 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 no lo atosiguen, ¿eh? Tiene que ser mío. ¡Ay, gordi! Disculpame tarde porque yo ya le hice una cartita. ¿Qué? ¡No! ¿Querés ser mi novio? ¿Sí? A Filiberto. Te lo mandan. ¿Y esto de quién es? ¡Ay, me olvidé de poner el nombre! ¡Acá! ¡Ah! Eh... ¡No! Toma. Toma. ¡No! ¿Pero quién se piensa que es? Yo no le voy a rogar a ningún hombre. ¡Por fa! Toma, de nuevo. ¡No! ¡No! ¡Qué triste que es mi vida! Yo sí quiero ver. No, vos no. ¡Qué triste que es mi vida! Ahora entiendo. Siempre estuviste sintiendo lo que estoy sintiendo yo ahora. Sí. ¿Entonces me das una oportunidad? ¡No! No. ¡Suscríbete al canal! Ya sé Voy a buscar tips para cómo enamorar a un chico Y después los hago mañana A ver la lista Molestando, dice ¡Ey, pendejo! Salí de la silla ¿Pero qué te pasa? ¿La comida por la panza? ¡Dale! ¡No voy a salir de mi silla! Entonces, eh... What the fuck Ay, siguiente tip Miradlo fijamente con una sonrisa ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Siguiente Reíte cuando cuente un chiste ¡Conta un chiste! No sé ninguno ¡Conta un chiste! Que le dice un semáforo a otro No sé No me veas que me estoy cambiando No está funcionando Hacerlo sentir celoso con otra persona Ok Me gusta otra persona ¿En serio? Sí Así que le voy a ir a hablar Ay, qué bueno, de verdad No, no es bueno ¿Cómo? O sea, quiere decir que no te voy a hablar más Ay, ¿qué te pasa conmigo? ¿Pero qué? ¿No te importa esto? ¿A qué te referís con esto? Lo que tenemos, Filiberto Pero acabo de entrar a Jenny Ni siquiera te conozco Me sonrió, me sonrió Ay, no lo puedo creer Nena, me sonrió a mí ¿Qué? No ¿A quién sonreíste? ¿A ella o a mí? A ella Ey, son cosas que pasan Solo descargate Gracias No hay de qué También depende de cómo estudies De si estudias bien De si estudias en memoria Si 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 Si